Este tónico es para el estómago, que debe de hacer, consiga romero, eche unos 30 gramos de romero, de hojas de romero en una botella Le va a echar unas hojas de limoncillo, le va a echar unas ramitas de pronto alivio, conocen el pronto alivio Y le va a echar también unas ramitas de hierbabuena, conocen la hierbabuena, entonces les voy a repetir Hojas de romero, una cantidad en una botella, le va a agregar también unas hojitas largas de limoncillo, unas ramitas de pronto alivio Por ahí unas 3 ramitas de pronto alivio y unas 3 o 4 ramitas de hierbabuena, hierbabuena, las va a echar en una botella No olviden que este remedio es para el estómago, este es el tónico del estómago, para la inflamación del estómago, el colon, dolor de estómago, cólico del estómago Bueno, todo este dolor de estómago que le da la persona, mucho dolor de estómago, mucho cólico, también para la mujer cuando llega la menstruación Mucho dolor, mucho dolor, cólico, cólico en su estómago, sin inflamación Le va a agregar una botella de vino blanco, agréguele una botella de vino blanco a estas plantas Que son directamente para sacar los gases, también le sirven mucho para sacar los gases Le sirven mucho para el dolor fuerte del estómago Va a dejar macerándola unas 8 días esta fermentación de plantas para el estómago Y me va a tomar una copita, sea el caso que le esté doliendo usted el estómago O al niño también le va a dar media copita y verá que va a sacar los gases ¡Gracias!